Usted dice las dimensiones de un ortoedro son 4, 3 y 12. Un ortoedro es una caja, ¿vale? Voy a dibujar una caja, 12, 4 y 3. Y me piden el área total. Ya te digo, yo prefiero hacerla así. Yo la dibujo. Sería esto la base, esto mediría 4, esto mediría 12. Luego tendré aquí un lado donde esto mediría 3, otro lado donde esto mediría 3 también, otro lado donde esto mediría 3, este es más bajito, más cortito. Y este donde esto mediría 3 también. Y esto mide 4. Luego tendría que poner la tapa que es igual que este, que mediría 12 y 4. Y lo sumaría. Pero vamos a la fórmula. El área lateral es el área de la base por la altura. El área de la base es 12 por 4. Y la altura es 3. 144. Y luego, uy no, la liga aparte. El área lateral es el área lateral es el perímetro de la base por la altura. El perímetro de la base sería 12 más 4, 16. Más otros 16, 32. 32 por la altura metros cuadrados. El área de la base sería 12 por 4, 48 centímetros cuadrados. Y el área total sería el área lateral más dos veces el área de la base. 192. Pero ahora te piden lo más divertido. Te piden la longitud de la diagonal del ortoedro. ¡Chan, chan! ¿Eso qué es? La diagonal del ortoedro es una línea que va desde esta esquina a la opuesta. Es decir, aquí, por dentro. ¿Vale? ¿Cómo calculo eso? Mufase. Calculo esta diagonal, la diagonal de la base, y me queda este triángulo del que sé la diagonal de la base, que la voy a calcular ahora y la altura. Y ya puedo calcular lo otro. Entonces me cojo la base, donde esto mide 12 y esto mide 4. Y calculo esta línea, que va a ser la línea verde. Esto sería x cuadrado igual a 12 al cuadrado más 4 al cuadrado. 160. Entonces x sería la raíz de 160. Y ahora me cojo el triángulo, donde esto sería la línea verde, esto mediría 3 y esto sería la línea roja. Vamos a dibujarlo con los colores que tenéis. La roja y la verde. Esto sería 3. Esto sería raíz de 160. Y esto sería, me voy a llamarle i, por llamarle algo. Entonces, y cuadrado sería raíz de 160 al cuadrado. Fijarse que no estoy poniendo el número con decimales ni nada. Porque como sé que me va a dar cuadrado, 160 más 9. Y sería raíz de 169, que casualmente es 13. Entonces la diagonal de ese ortoedro mide 13. ¿Está alterado, no? ¿Feguro?